Cuando son las 9 y 40 minutos, retomamos la mesa en perspectiva de este lunes. La figura de José Valle y Ordoñez. Ese es el tema que acapara esta primera parte de nuestra discusión a partir de lo que los integrantes de la mesa pudieron observar en el fin de semana, un adelanto de la nueva entrega del programa El Origen que conduce Facundo Ponce de León y que se emitirá esta noche por Canal 12. El Origen hoy está centrado justamente en Valle y Ordoñez. Estamos con Rafael Porcecansky, Gonzalo Barone, Felipe Esquipani y Oenir Sartú. Hoy en una entrevista que le hacen en El Observador, Facundo Ponce de León dice el programa no es una fuente de conocimiento, es un disparador de inquietudes. El programa está hecho para inquietar a quienes no saben o a aquellos que creen que saben pero quieren volver a recordar. Bueno, parece claro que en ustedes produjo ese efecto, ¿no? Excelente definición. Fue un disparador de inquietudes. Están todos de lo más entusiasmados con este debate. Coincido con Rafael en que esto debería usarse a nivel de la enseñanza. Este programa es clave para abrir el interés en conocer más sobre Valle, sobre Sarabia, sobre sus respectivos partidos, sobre el clima de la época. Me parece que es fantástico. El libro tiene, el libro, el programa tiene incluso algunos hallazgos o primicias, no sé cómo decirlo, revelaciones, ¿no? Sí. El diario de Ana Amalia, la hija de José Valle Ordóñez que muere de tuberculosis a los 16 años de edad, que es todo un drama en la vida de Valle. Sí, los testimonios de... Bueno, el programa saca a luz el diario que ella llevaba en esos últimos días. Con el cierre que le daba el propio Valle. Eso es muy impactante. Las últimas páginas del libro de ese diario las escribe José Valle Ordóñez. Yo lo que quería, es decir, me estaba preguntando qué cosa uno puede señalar que nos haga pensar en el futuro, ¿no? Y una cosa que a mí me impacta de la gestión de Valle es el enorme peso que tuvo en la formación de la sensibilidad y de la forma de pensar de todo el país, ¿no? Cosas... Voy a nombrar cosas que parecen que a veces no somos conscientes. Fue el único país prácticamente de América donde se prohibieron las corridas de toro, las riñas de gallo, las peleas de perro. Fue el primer lugar, creo, en dar el tema de los derechos de los hijos naturales y del divorcio por la sola voluntad de la mujer. No sé decirlo, pero creo que debe ser de los primeros lugares en el mundo donde esos derechos fueron reconocidos o creados. Después, esa otra actitud de que la sociedad no puede ser indiferente hacia los débiles, que era el término que él usaba, y que el Estado tiene el deber moral de amparar o de generar las políticas. Y otra cosa en la que creo que también pesaron los blancos, esa obra hecha desde la institucionalidad. Este es un tema porque muchas veces se dice, no, porque... Sí, sí, se puede decir que Perón también hizo, el Frente Amplio hizo, el otro, no sé, Chávez en Venezuela hizo esto y lo otro a nivel social. A mí lo que me parece fantástico es que 100 años después, por qué el proyecto ballista, el modelo ballista, seguimos discutiendo hoy. Y bueno, yo creo que tiene que ver con dos cosas. Uno es cómo, uso la palabra que usa Ponce de León, matrizó al país intelectualmente, y cómo matrizó sus instituciones. Cómo creó, cuando uno mira el Banco República, el Banco Hipotecario, ANCAP, AFE, uno dice, bueno, esto creó un modelo, pero además le dio una estructura institucional, lo hizo que el Estado funcione, y eso lo hace perdurar. Cuando un proyecto político se difumina en una serie de programas, proyectos, cosas efímeras que se financian hoy, se desfinancian mañana, no existe una institucionalidad para implementar el proyecto. Y creo que Valle lo que logró fue tener muy claro que el funcionamiento institucional era esencial para hacer algo estable. Y cierro con esto, que es, ¿qué diferencia? Es decir, uno ve que las ideas de Valle se discutían, se polemizaban durante años. Como decía Felipe, le decían las cosas más atroces, ¿no? El tipo un día decía que las mujeres tenían que poder divorciarse, entonces decían que era un destructor de la familia, un inmoral, uno, no sé, y el tipo machacaba y machacaba desde el día, y desde donde tenía oportunidad, tenía además gente que le colaboraba profundamente desde una visión absolutamente revolucionaria para la época. Yo vengo de una familia donde mis dos abuelos eran vallistas, gente de trabajo. Uno de ellos había sido anarquista, y fue, es decir, lo menciono porque es un ejemplo típico, ¿no? Anarquista que fue deslumbrado por don Pepe y se hizo vallista. Eso pasó muchísimo. Entonces el vallismo tenía un aporte muy fuerte de corrientes ideológicas que no eran ni blancas ni coloradas. Por así decirlo, ¿no? Eran lo que en aquella época se entendía como progreso en lo social. En fin, para decir algo. Pero ¿por qué formó las cabezas? Porque a Valle no se le ocurría pasar de contrabando en una ley de presupuesto una reforma institucional o un proyecto político. No, lo planteaba en el día, y lo discutía todo el mundo y recibía todos los insultos necesarios y contestaba con todos los insultos necesarios. Y cuando la cosa se implementaba era porque realmente el tema estaba metido en la cabeza de la gente y había apoyo. Me parece que eso es una elección que tenemos que entender. ¿Cómo se debate políticamente para realmente crear cultura política? Me parece que eso es un aporte importante. ¿Vas tú, Rafael? Sí, a mí este, un poco, un tema que me interesó también mucho del documental es sobre el legado del vallismo y quién tomó la aposta del vallismo. Y yo creo que ahí hay que hacer algunas precisiones. Si uno lo mide, en primer lugar, lo que me parece es que, como me dijo una vez un médico que tenía una vieja bandera blanca, bueno, se dice frecuentemente, todos somos vallistas en Uruguay, es decir, todos somos un poco vallistas, eso es inevitable. Lo cual implica que, por ejemplo, incluso hoy día, la derecha política uruguaya es menos de derecha, un poco por el legado del vallismo, y quizás mucha de la izquierda uruguaya no es tan de izquierda, un poco por eso el vallismo, que es un movimiento de socialdemocracia. Ahora, ¿quién retoma el vallismo hoy día? Bueno, evidentemente que el Frente Amplio, sin tener los mismos referentes ideológicos necesariamente, tiene en lo ideológico, en lo conceptual, mucho del viejo vallismo. Pero también hay otra parte. Por ejemplo, tuve el privilegio justamente de tener, como profesor de vallismo en la facultad, a Gerardo Caetano. Y Gerardo Caetano decía, por ejemplo, Sanguinetti, aquel viejo lema del cambio en paz. A José Valle Ordóñez jamás se le hubiera ocurrido el cambio en paz. O sea, en ese sentido, es mucho más vallista en espíritu. Jorge Valle, que más tira bombas y presentando ideas un poco que movían el piso de los uruguayos, que un Sanguinetti, por ejemplo. En ese sentido, se abre otra frente de discusión sobre quién retoma el vallismo en cuanto a ese espíritu de avanzar y revolucionario. Cuando Connie Hughes dice que el vallismo nos dejó los 300... Me da la impresión que hay una... ¿Nos dejó los qué? Nos dejó los 300.000 empleados públicos. Digo, ¿y eso fue culpa de Valle Ordóñez? ¿El espíritu de Valle Ordóñez hubiera permitido el quietismo, la comodidad, el facilismo? No era propio de Valle Ordóñez eso. Fue, me parece, más culpa de sus sucesores. Vamos con Felipe. Yo quiero recalcar lo que decía recién Uenir. Eso se llama republicanismo, el funcionamiento del Estado, los pesos y contrapesos, los roles de los diferentes poderes. Esa es una prédica y un legado del vallismo muy importante. ¿Qué hacen, entre otras cosas, con todos los aportes posteriores? Hoy realzamos el vallismo porque es el tema del debate. Pero eso hace que Uruguay, desde el siglo XX en adelante, sea el país de América Latina con mayor arraigo democrático. El Latino Barómetro, que es una encuesta que ya lleva muchísimos años, demuestra sistemáticamente que Uruguay, Costa Rica, Chile, son los países de América Latina en donde hay más arraigo democrático, en donde hay más calidad democrática, en virtud de una serie de elementos y factores que se miden. Y creo que el vallismo tiene un rol esencial. Otra característica es la justicia social, es lo que decía recién, y es el rol del Estado en garantizar la justicia social y la igualdad de oportunidades para aquellos que no pueden colmar sus necesidades. Por eso también somos en América Latina, históricamente, desde el siglo XX, el país que mejor distribuye su riqueza, el país más justo, con todos los problemas, con todas las dificultades, con todas las crisis. Seguimos siendo, y eso es un legado y una matriz de la concepción del Estado de Valle y Ordóñez. Eso es innegable. Y eso me parece que es el legado más liberal. Y todo esto, justicia social, republicanismo, con libertad política, con libertad política. Por eso cuando muchos hacen arcadas y gárgaras con el vallismo, no advierten que en su momento defendían, sí, ciertos patrones de igualdad, de justicia social, pero en el marco de la tiranía, que es la esencia de lo que fue el socialismo real y lo que fue el comunismo. La gran innovación, la gran diferencia de Valle es que se pudieron hacer todos esos avances, es que se pudo tener un Estado que garantice igualdad de oportunidades con libertad política. Ese me parece que es el gran avance. Por eso Valle fue el primer socialdemócrata, que no tiene origen marxista. Esa es toda una novedad. Un tiro por elevación al Frente Amplio, ¿no? No, yo no tiro por elevación a nadie. Eso es una constatación histórica, nada más. Es una advertencia que hace Sanguinetti durante el programa, cuando le preguntan a propósito de dónde está el vallismo hoy, ¿no? Yo voy a decir que Valle no tiene fuente marxista, es relativo, porque la socialdemocracia es una de las derivaciones del marxismo y Valle había tenido contacto con esa. Más allá de que su prédica no era fuera. Me dicen, no creía en la lucha de clases. No, yo creo que sí creía en la lucha de clases, porque su práctica lo demuestra. Más allá de... Bueno, está bien. Era craucista. Ay, déjeme decir algo. Era craucista. Pero yo te llevo la dirección. Yo creo que él sabía que existían intereses contrapuestos. Exacto. A eso me refiero. Había intereses contrapuestos. Y toda su cuestión demuestra que pone al Estado a mediar entre esos intereses. Pero nunca conculcó libertades para garantizar la justicia social. No, en eso estamos de acuerdo. Estoy diciendo que filosóficamente... Lo que no creías en la guerra de clases. Exacto. Esa es la diferencia. Algunos mensajes que llegan desde la audiencia van por el lado de... No se olviden. Por ejemplo, dice Claudio... No se olviden de Vaz Ferreira. Gran influencia en el pensamiento y en la acción de Valle. Otro proceso celular termina en 146. Dice... No olvidemos a Mariano Soler, el primer arzobispo de Montevideo, quien, a diferencia de lo que ocurrió en otras latitudes, no entorpeció. El mensaje queda cortado allí, pero dice... No entorpeció. Y otro... Silvana va para el mismo lado. La iglesia acompañó los cambios sin dramas. A diferencia de lo que podía ocurrir en otros lados. Lo que pasó en el país cuando se planteó el debate sobre el divorcio fue escandaloso. Relativizá con la región. Es una región sumamente católica. Claro, está dicho en términos relativos. Relativizá con la región. Yo creo que, para contextualizar a Valle, hay algunos aspectos personales que hay que tomar. Hay una parte del documental que se habla de que, para ser político, hay que tener un diario. Y, en ese momento, cuando Valle funda el día para catapultarse y empezar a estar en las tertulias y estar en la discusión, que tenía una pluma muy dura y realmente bastante ferviente, habla de que, para que vean que tampoco va a ser un ciudadano común y que, bueno, tengo buenas ideas y me planto en la sociedad, recibió un préstamo de lo que hoy en día sería un equivalente a 200 mil dólares para armar una imprenta de un diario que, en teoría, qué bueno, tuvo mucha circulación, pero le dieron 200 mil dólares a préstamo impulsando a un político. Eso en primer lugar. Esa es la estimación, la actualización que maneja Hierro López. Sí, lo maneja Hierro López. ¿Cuánto cuesta hacer una campaña para ser diputado hoy? Lo segundo... 150, 200 mil dólares. Sí, es un disparate, ¿no? Es un préstamo personal. Estamos hablando de un país que, en ese momento, cuando menos era bastante desigual. Lo segundo... Que Jorge Valle habla de que, que también los pinta de pies a cabeza, la familia Valle eran más ingleses que españoles, más urbanos, más europeos. Eso también habla, también, de cómo se configuró la sociedad. Eran catalanes, se refiere a más simpatía hacia lo inglés que hacia lo español. Después, en el tema de lo social, que también salimos a reivindicar, me parece que Valle se quedó bastante corto, y acá voy a entrar a lo económico, que de pronto es lo que más me toca. Cuando plantea determinada legislación para los trabajadores, es para los trabajadores de las fábricas, para los trabajadores de Montevideo, para los trabajadores de Intramuralla. ¿Cuándo se legisló de toda esa población que realmente era la que generaba la renta de este país? El interior de este país. Estábamos en un contexto, y Emiliano lo dijo al pasar, que tenía viento favorable. Se podían hacer reformas, se podían impulsar determinados subsidios, porque Valle tenía las arcas con dinero para hacerlo. ¿Y de dónde lo sacaba? Lo sacaba de campo, lo sacaba de toda esa peorada que tampoco supo meter en la legislación social, tampoco la dejó de lado. ¿Por qué? Por esa visión hemipléjica, la visión de los que estamos en Montevideo y el resto del país. Sin embargo, y por eso, y algo Connie Hughes lo nombra al pasar, y también se nombra en algunos libros de economía, hoy en día estamos sufriendo el reparto de la renta diferencial, porque en ese momento Valle no supo resolver qué pasaba cuando iba a terminar el viento de cola, cuando terminaba el viento favorable económico. ¿Qué hacemos ahora? Entonces repartimos, pero no repartimos para futuro. Repartimos en este momento que hay dinero, pero después a futuro vemos qué pasa, y la pateamos para adelante. ¿De qué año estás hablando? Del año de Valle. ¡Ah! 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 ¡Ah!